Yo soy un poquito exigente, claro que... A mí me importa muchísimo la forma de creer. Si hay alguien que valga la pena. No hay que dejarnos de los hombres. Sí, sí, creo en la gente. Si te aburren muchisinales, impadillas... Como todas las chavotanes de los problemas. Los hombres, unos, son muy mensitos. La revista a tú me encanta. La revista a tú me encanta tener fuerza en... Y aquí no tengo carácter débil que... Yo no me quedo callada, ¿ví? En tu rollo, primero estás tú.